¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y hoy te traigo un nuevo video tutorial. Hoy te voy a mostrar cómo descargar el TR5-TR6 cuando te llega una carta circular de la Sunafil. Para ello nos vamos a la página oficial de Sunat, nos dirigimos a operaciones en línea Sol, ingresamos a mis trámites y consultas. Bien, ingresamos RUC, usuario y contraseña, iniciamos sesión, luego nos dirigimos aquí a Empresas, mi RUC y otros registros, te registro, aquí en la tercera opción, registro de trabajadores y consultas y reportes. Y aquí en esta ventana elegimos la opción TR5, datos laborales del trabajador. Damos a la opción registrar pedido, la solicitud ha sido registrada, aquí está el número de ticket, tipo de descarga en estado registrado. Aquí tenemos que esperar unos minutos para que nos aparezca el archivo y poder descargarlo. Finalmente, después de algunos minutos de espera, tenemos aquí el reporte. Estado terminado y ahora ya podemos descargar nuestro archivo. Abrimos y aquí tenemos toda la información del TR5. Como siempre, amigos, tutoriales simples, sencillos, pero de gran ayuda aquí en su canal. No olviden suscribirse, activar la campanita, que pronto estaremos traiendo más videos para todos ustedes.